Una de las principales propuestas fue eliminar los concesionarios, ¿por qué? Porque son el intermediario que siguen viendo el servicio de transporte urbano como un negocio en vez de verlo como un derecho. Entonces, ellos incluso ayer manifestaron que incurren en ilegalidades, lo dijeron abiertamente, llegaron a manifestar, hay compañeros de algunos medios, por ejemplo, del Díaz, y dijeron, bueno, nosotros a nuestros trabajadores no les pagamos vacaciones, ni siquiera los tenemos registrados ante el IMSS con el salario que deben, porque a nosotros no nos sale. O sea, manifestaron que incurren en este tipo de leyes, lo dijeron abiertamente, con un cinismo enorme, nosotros consideramos que eso es aberrante, es una afrenta hacia la ciudadanía. Invitamos a que las autoridades en verdad le presten atención a este tipo de cuestiones y que mantengamos foros abiertos. Entonces, básicamente esas serían las cosas que queríamos puntualizar, dejando en claro que cada una de las organizaciones tenemos propuestas diferentes, pero lo que sí llegamos a la conclusión es que no estamos de acuerdo con que sea un solo foro, queremos que se retiren las concesiones, y hay muchísimas propuestas de cómo mejorar el servicio, porque no nada más estamos siendo contestatarios y ya intentamos presentar nuestras propuestas, pero solamente se nos dieron unos cuantos minutos para hablar, entonces no es suficiente.